La Policía Nacional de Honduras capturó al nicaragüense Abner Antonio Ruiz Mendoza, a quien Panamá pide en extradición. Las autoridades panameñas lo suponen responsable por la violación de una menor de edad, informó una fuente oficial. Elementos de la policía detuvieron a Ruiz Mendoza la tarde del pasado miércoles, dijo a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Melvin Duarte. El detenido es acusado por el delito de violación de una menor de edad, señaló Duarte, quien indicó que Panamá puede solicitar la extradición del nicaragüense. El portavoz del Poder Judicial de Honduras precisó que el nicaragüense puede permanecer dos meses detenido hasta que Panamá oficialice su pedido de extradición. De la misma manera, aseveró que de lo contrario, el sospechoso será puesto en libertad. Igualmente, agregó que la Corte Suprema de Justicia designó este día al juez que estudiará la solicitud de Panamá de extradición de Ruiz Mendoza. Cabe mencionar que el detenido comparecerá a una audiencia ad hoc para conocer sobre la petición. Lo que va a ocurrir en las próximas horas es que se va a realizar una audiencia de carácter ad hoc, es decir, solamente para el fin de informarle a la persona detenida que existe esta alerta internacional, explicó Duarte. Para Noticias 12, Luisa Centeno.